Buenos días hermanos, creo que si se enciende el micrófono se oye mejor. Bueno hermanos, que bendición que el Señor nos tiene en este lugar. Hoy pues la congregación, la reunión de iglesia, la reunión general, pues es aquí en la casa donde siempre nos reunimos los jueves. Gracias hermanos y que bueno, como decía la alabanza, que a pesar de que las cosas no salgan como nosotros las habíamos pensado, o no aparezcan o no figuren como a nosotros nos gustaría, pero el Señor es fiel. El Señor es fiel en su palabra y creo que eso es lo que debemos de agarrarnos nosotros. Nosotros estamos aquí porque le creemos a Dios, no porque las cosas estén bien. Muchas de las cosas en nuestra propia vida todavía no se han arreglado, todavía no se han arreglado cosas familiares, cosas en el trabajo, pero aún así estamos aquí porque le creemos a Dios, amén. Le creemos al Señor que Él es fiel y por eso estamos aquí. Y queremos hablar entonces sobre un tema muy importante que tiene que ver con lo que nosotros tenemos y que no nos damos cuenta que tenemos. Miren qué interesante, lo que nosotros como creyentes, porque vamos a hablar siempre de los creyentes, porque estamos aquí preparándonos para ganar a los no creyentes. El tema es lo que tú eres determina lo que otros esperan de nosotros. Eso es determinante. A veces nosotros queremos que las personas esperen de nosotros lo que no podemos. ¿Verdad? Gracias. No sé si les ha tocado a ustedes que a veces quisiéramos que se nos tomara en cuenta en algo. O los que tienen empleados, a veces los empleados quisieran que los jefes les tomaran en cuenta, pero el jefe dice, no, esta persona no, prefiero esta para este trabajo. ¿Se han fijado en eso? Entonces, no siempre nosotros tenemos las competencias que se necesitan en algún puesto de trabajo. Igual es en la obra del Señor. En la obra del Señor, el cuerpo tiene diferentes miembros. O sea, el hígado, aunque quiera ser corazón, no puede. El Señor usa el corazón y lo hizo como corazón para que se haga sus funciones. Entonces, aquí lo más importante es saber que somos diferentes miembros, pero que estamos en un solo cuerpo. O sea, eso significa que cada uno de nosotros es importante para la obra del Señor. Porque un miembro del cuerpo tiene que estar funcionando bien. Y todo el cuerpo trabajando en sintonía, así es que funciona bien el cuerpo. Entonces, lo que es importante es que nosotros veamos cuáles son nuestros pensamientos. Como hijos de Dios, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a nuestra propia opinión o creemos lo que dice la palabra? A veces nos encontramos en esas dos situaciones, hermano. Y sabemos nosotros como creyentes. Nosotros tenemos esa ventaja a los no creyentes. Por eso nos estamos preparando para ganar a los no creyentes. Pero tengo aquí tres pasos. Quiero mostrarles este que está completamente vacío. Y esto representa a un no creyente. Porque está vacío. Entonces, las personas sin Cristo están completamente vacías. Entonces, es importante que nosotros veamos, si bien es cierto, no somos como el vaso vacío, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero estamos para ganar a las personas que tienen el vaso vacío. O sea, no tienen a Cristo. Pero en cambio, nosotros, que sí somos creyentes, hemos recibido el regalo de salvación, pero pasa una cosa. Fíjense bien. Tengo aquí otro vaso. Este vaso no está vacío. ¿Verdad? No es como el anterior. Pero lo que sucede aquí, de esto vamos a hablar. O sea, que este vaso le falta para que esté lleno. Para que esté completamente lleno, le falta. Y es lo que vamos a hablar nosotros. Que nosotros en Cristo estamos lo que somos. Lo que somos. Pero todavía en Cristo estamos completos. Estamos de acuerdo. Pero falta algo, como decía Pablo, completo en mi gozo. O sea, que el gozo de Pablo no está completo. Porque solamente tenemos lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Entonces, para que estemos, como dice Pablo, completo en mi gozo. Es esto. Que el vaso esté completamente lleno. Vemos la diferencia. El vacío, que representa a los no creyentes. El que está el vaso a la mitad, que nos representa a nosotros. Y el que está completamente lleno, que es, como dice Pablo, completo en mi gozo. Que aquí es cuando lo que nosotros creemos que somos va en coherencia con lo que las personas esperan de nosotros. Y de eso es el tema, hermano. Lo que tú eres determina lo que se espera de ti. Lo que nosotros, lo que nosotros somos. No lo que nosotros creemos, sino lo que nosotros somos. Busquemos en Filipenses, que de ahí vamos a basar el tema. Filipenses, capítulo 2, versículo del 1 al 2. ¿Lo tienen? ¿Sí? Filipenses, capítulo 2. Pablo escribiéndole a la iglesia que está en Filipos. Eso es lo que está pasando. Pero solo quiero compartir dos versículos del capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y aquí, como podemos ver, Pablo le está hablando a una iglesia local. No le está hablando a una iglesia, a la iglesia universal. Las cartas de Pablo no son para la iglesia universal. Específicamente la de Filipos, la de Filipenses. Está hablando a la iglesia que está en Filipos. Y le está hablando a los hermanos en Cristo. Significa que no le está hablando a los no creyentes. Le está hablando a nosotros, a la iglesia local. Veamos entonces qué vamos a aprender nosotros, como iglesia local. Qué vamos a aprender de estos dos versos que Pablo le escribe a la iglesia de Filipos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad, Señor. Y estamos aquí porque queremos conocer lo que tú tienes para nosotros. Te rogamos, Padre, que abras nuestro corazón para que tu palabra entre a nuestros corazones. Y ayúdanos a ser buenos oídores, buenos oídores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a concentrarnos en lo que nos tienes para hoy, Señor. En tu santo nombre. Amén. Veamos entonces, como les decía, lo que nosotros somos, lo que tú eres, que es el versículo, el versículo uno. En el versículo uno, realmente, Pablo, en esencia, no es que está preguntando. Dice, si hay alguna consolación en Cristo. No es que está dudando, sino que que nos demos cuenta que nosotros somos consolados en Cristo. Que reflexionemos, que recapacitemos. O sea, si algo sentís, si alguna consolación en la que está diciendo, no que no hay consolación, porque le está hablando a los hermanos en Cristo. Y recordemos que en Cristo estamos completos. Amén. O sea, estamos completos en Cristo. Lo que pasa es que a veces como creyentes nos olvidamos de lo que tenemos, de lo que hemos, de la posesión que adquirimos en Cristo Jesús. Nosotros hemos aprendido a consolarnos, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Veamos entonces cuatro puntos. lo que tú eres, Filipenses 2.1. Vamos a verlo en cuatro puntos el versículo 1. Lo que tú eres, ¿qué hacemos? Encontramos consolación en Cristo. ¿Les ha pasado eso? O sea, ¿les ha pasado que están en medio de la angustia y que no hay nadie ahí? Solo ustedes y el Señor. ¿Y qué nos queda, hermanos? Doblar nuestras rodillas, humillarnos, llorar, porque no hay nadie que nos consuele, solo el Señor. Y nosotros hemos aprendido eso. Entonces, rescatemos eso, hermanos, tenemos eso, lo que nosotros somos. Encontramos consolación en Cristo. ¿Qué otra cosa tenemos? Consuelo de amor. O sea, cuando nosotros nos consolamos en el amor del Señor, eso hemos aprendido. Por eso nos anima la palabra, nos anima a seguir adelante, porque es un consuelo de amor. O sea, no es un consuelo como con un látigo, ¿verdad? No nos consuela con una vara. Eso es para corregirlo. Dice un consuelo de amor. Recordemos que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. O sea, nosotros tenemos eso en nosotros. Es nuestra posesión, consuelo de amor. Otro punto, tienes comunión en el Espíritu, hermano. Mire cuántas ventajas, cuántas cosas tenemos nosotros. tenemos comunión en el Espíritu. Nosotros, cuando recibimos el regalo de salvación, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, eso es algo que tenemos. Es una posesión. Y ahora, hoy en la mañana, estamos recordando, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Para que pensemos así, hermano, para que pensemos así. tienes afecto entrañable y de misericordia. O sea, nosotros somos humanos, ¿verdad? Tenemos afecto y algo que a veces no hacemos uso de ese afecto entrañable que sale del corazón. Porque a veces nos, no sé si les ha pasado, pero como que nos golpeamos a nosotros mismos. Decimos que no servimos para nada y empezamos a menospreciarnos. Y no estamos haciendo uso de esta posesión que es afecto entrañable y de misericordia. Seamos misericordiosos con nosotros, hermano. No seamos duros. No seamos ásperos con nosotros mismos. O sea, tengamos ese afecto entrañable de misericordia para con nosotros. O sea, estamos hablando de que eso es lo que tú tienes. Si tú no reconoces eso, no vas a disfrutar la vida cristiana. Estos cuatro puntos ya lo tenemos. No tenemos que buscarlo, no tenemos que pedirlo. El creyente ya lo adquirió cuando recibió a Cristo como su único salvador. Veamos cada uno de ellos. Encuentras consolación en Cristo, pero busquemos, ahí está en pantalla, San Juan 14, 26. ¿Qué dice San Juan 14, 26? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Consolación. Dice, nosotros somos enseñados cuando leemos las Escrituras. Dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe, nos convenza, nos redargüe, nos instruye el mismo Espíritu que Dios nos ha dado. Él nos va a enseñar su palabra. Así vamos a encontrar consolación. A ustedes les ha pasado cuando están confundidos, cuando están atribulados, y se van a la palabra, ¿verdad que encontramos consolación en la palabra? ¿Amén? No hay nadie, no hay ningún creyente que busque la palabra de Dios y que no encuentre consolación. En cualquier situación que te acontezca, busca leer la palabra para que encuentres consolación, porque eso ya lo tenemos, esa consolación en Cristo, ya tenemos que hacer uso de eso. Y el Espíritu Santo nos recuerda entonces, cuando nos hemos olvidado, cuando nos hemos olvidado, ¿verdad que nos pasa? Y que estamos atribulados en diferentes situaciones, y decimos, bueno, ¿qué me pasa? ¿En qué estoy? Y si soy hijo de Dios, y entonces viene el Espíritu Santo, nos convence, nos recuerda entonces la palabra de Dios. Por eso es que dice que meditemos de día y de noche en lo que dice la palabra, para que la estemos recordando, y es la palabra la que nos consuela, encontramos consolación en Cristo, eso es algo que tenemos hermanos, es algo nuestro, cuando tú recibiste a Cristo, no es algo prestado, la consolación que recibes en Cristo, o de Cristo, no es algo que alguien te está haciendo un favor, es algo que tú tienes, es algo tuyo, que el Señor te lo dio, cuando estábamos hablando ayer en la región de varones acerca del abogado, que Cristo es nuestro abogado, y estaba una historia y que le pregunta a un joven al abogado que es Cristo, y tú has perdido algún caso, le pregunta al abogado que es Cristo, entonces viene el abogado que es Cristo y le dice todas las personas que me han buscado para que los defienda han salido ganando los casos, o sea, no es en vano creer en Cristo hermano, o sea, si lo hemos buscado a Él como nuestro abogado, estamos defendidos ante el Padre, ¿verdad?, ante el Padre, entonces nosotros podemos, tenemos eso de encontrar la consolación con una facilidad en no sé en qué situaciones, pero ustedes saben, una persona que no ha recibido a Cristo como su único Salvador no encuentra consuelo en nada porque no conoce la palabra, mientras que nosotros sí decimos voy a leer la Biblia, tengo una sed de leer las Escrituras, voy a orar, debemos mostrar entonces, mostrarnos hermanos con estímulo al estar unido, estimulémonos hermanos, eso significa lo que dice alguna consolación en Cristo, estimulémonos nosotros con la palabra, que sintamos que valga la pena la vida cristiana, o sea, que haber creído en Cristo valió la pena, haber tomado esa decisión de recibir a Cristo como tu único salvador, tú tienes que ver que esa fue la mejor decisión que tú tomaste en tu vida, que ha valido la pena, estimúlate entonces con esa decisión, porque ninguna decisión que tú has tomado es tan importante como haber recibido a Cristo como tu único salvador, cualquier decisión viene después de esa por muy buena que te parezca, entonces debemos ayudar, autoayudarnos, debemos aconsejarnos con la palabra hermanos, o sea, muchas veces está bueno que busquemos consejo, pero tenemos que buscar la palabra, que dice la Biblia en esta situación que me está pasando, porque si tú no lees la Biblia, entonces no estás haciendo uso de esa posesión adquirida, de poderte consolar, un consuelo en Cristo, exhortamos, recuerda que nos sentimos exhortados cuando leemos la palabra, por eso es importante hermanos, por eso es importante que leamos las escrituras, porque la escritura nos exhorta, nos hace ver que no estamos bien, nos hace ver que no estamos bien, yo no sé si estamos conectados en lo que estamos aprendiendo, porque si eso no es así, habría que revisarlo y habría que empezar por el Evangelio, porque si esto no me está llegando, porque estamos hablando a los hermanos en Cristo, Pablo está hablando a los hermanos de la iglesia en Filipos, a la iglesia local, nos está hablando a nosotros hermanos. Veamos un segundo punto que dice si algún consuelo de amor, ¿qué significa eso? Algún consuelo de amor, miremos Filipenses 4, 5, siempre Pablo, recordemos que la carta a los Filipenses es una carta de amor como a la iglesia consentida digo yo de Pablo, ¿verdad? Dice Filipenses 4, 5, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, nuestra gentileza, o sea, pero yo quiero partir de que tú tienes que ser gentil contigo mismo, tienes que ser amable contigo mismo, o sea, es bien difícil ver si tú eres amable contigo mismo, o sea, cuando tú compras cosas para ti, cómprate lo mejor, pero a veces pensamos en comprar lo mejor para otras personas, pero estimulate, ¿verdad? Comprate algo bueno para ti, consuelo, no seas duro contigo mismo, dice algún consuelo de amor, gentil, ser amable contigo mismo, o sea, nos ha pasado hermanos, que no somos amables con nosotros mismos, no estoy hablando de que seas amable con otras personas, y a eso ya lo vamos a tocar después, aquí estamos hablando de que tú tienes que ser considerado, ¿cómo puedes ser duro contigo mismo? ¿cómo puedes ser áspero contigo mismo? Tienes que ser amable, tienes que ser gentil, tu amabilidad contigo mismo, o sea, está bueno que me pase, por andar de bruto, esos pensamientos se nos cruzan por la mente, ¿cómo que está bueno que te pase? No está bueno que te pase, pero andar de bruto no es por andar de bruto, es porque tenemos que aprender a cómo hacer cada vez mejor las cosas, pero fíjense que hay palabras que nosotros mencionamos y son duras, son ásperas, es que soy una basura, ¿verdad? y no sirvo para nada, imagínese, ese es eso, así que era señor que nos tratemos, no, ¿verdad? porque somos sus hijos, entonces tú tienes que demostrar la gentileza contigo mismo, yo quisiera que nos lleváramos eso, ¿verdad? que nos empoderemos de eso, a veces pensamos en cómo tener buenas relaciones con los demás, hay muchos cursos, muchos talleres que nos enseñan cómo tener buenas relaciones con otras personas, con diplomas, con certificados, y no somos, no tenemos buena relación con nosotros mismos, cómo voy a tener buena relación con otros, si yo soy considerado conmigo, si yo soy respetuoso conmigo, entonces yo voy a poder hacerlo con los demás, pero ahorita concentrémonos que eso es lo que tenemos, debemos demostrar que somos personas agradables, lo agradable no es la cara hermanos, lo agradable de ti es por dentro, cuando tú eres una persona agradable, eso lo vas a demostrar, pero no es que tú quieras demostrar ser agradable, porque queremos aparentar a veces lo que no somos, entonces si tú eres una persona agradable contigo mismo, ustedes se han fijado que a veces cuando vamos a salir estamos buscando ropa y algunas personas se tardan más que otras para buscar la ropa, otros dicen esto está bueno, esta camisa con este pantalón, o sea, o esta blusa, seamos agradables, me gusta esta camisa con este pantalón, me queda bien, cómo me siento, entonces seamos agradables con nosotros mismos hermanos, seamos cordiales, fíjense que es interesante porque de todo esto las personas nos hablan de los cursos de habilidades directivas, nos hablan de cómo tú puedes ser con los demás, pero aquí el punto es como yo soy conmigo mismo, y así vamos a tener una iglesia como la que quiere Pablo, que cada hermano sea agradable a sí mismo delante del Señor y así vamos a tener la iglesia con hermanos y hermanas que son considerados hacia sí mismo, veamos el tercer punto, tienes comunión con el Espíritu, mire lo que Pablo dice, alguna comunión en el Espíritu, ya la tenemos hermanos, la comunión con el Espíritu, ¿por qué? dice primera de Corintios 6, 9, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, ignoran eso, verdad que a veces ignoramos eso, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, o sea, el Señor nos dio de su Espíritu a que viniera a morar en nosotros, y a veces lo ignoramos, a veces ignoramos que somos templo del Espíritu Santo, dice, el cual tienen de Dios y no es nuestro, es el Espíritu de Dios, por eso se llama el Espíritu Santo, o sea, la comunión con el Espíritu no depende de nosotros los creyentes, el Señor hizo comunión con nosotros, recordemos que Él fue el que restauró la relación que nosotros habíamos perdido con el Padre, el Señor lo restauró, y Él nos dio de su Espíritu, entonces la comunión es del Señor, porque Él nos dio de su Espíritu, pero que es lo que pasa, que es lo que depende de nosotros, que a veces contristamos el Espíritu, ¿verdad? A veces lo contristamos, por eso Pablo decía, no contristeis el Espíritu, porque eso sí depende de nosotros, afligir, preocupar, lo contaminamos con lo que vemos, con lo que, con nuestros amigos, o lo que hacemos, lo contaminamos, porque el Espíritu no lo podemos sacar, y Él no se va a ir, porque nosotros fuimos sellados, pero a veces sí lo contaminamos, y lo afligimos, lo preocupamos, pero interesante, hermanos, que tenemos comunión con el Espíritu Santo, no es que tú quieras o que no quieras, si recibiste a Cristo como tu único Salvador, que es por medio de la fe, que no es por obras, o sea, el Espíritu Santo vino a morir, fuimos sellados con el Espíritu Santo, entonces la comunión no depende de nosotros, no dependió de nosotros, sino del Señor, lo que sí, como repito, lo que depende de nosotros, es que si estamos alimentando ese, verdad, con la palabra de Dios, o lo estamos contaminando con las malas decisiones que tomamos a veces, veamos el número cuatro de lo que tú eres, tienes afecto entrañable y de misericordia, eso es lo tenemos, hermanos, no tenemos que buscarlo, ya lo tenemos, y Pablo le dice a otra iglesia que está en Colosa, en Colosenses 3.12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, el afecto entrañable, y esto sí, le voy a decir que nos cuesta más, porque, por eso es que el primer mandamiento dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, o sea, las entrañas comparadas con antes, verdad, o sea, antes las entrañas eran los intestinos, o sea, pero es feo decir, te amo con todos mis intestinos, verdad, o sea, porque imagínense qué es lo que pasa por los intestinos, pero, la traducción dice, te amo con todo mi corazón, y eso es lo que nos cuesta, realmente, nosotros tenemos afecto entrañable para con nosotros mismos, tenemos eso nosotros, estamos amándonos, la gente dice, yo me amo a mí misma, pero, no es cierto, porque si no conoce el amor de Dios, no se puede amar a sí mismo, no se puede amar a sí mismo, entonces dice que nos vistamos como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de una misericordia que sale del corazón, verdad, tenemos que ser misericordiosos nosotros, con nosotros mismos, tenemos que ser buenos, no, 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 no castigarnos, no vernos como cuando, cuando hacemos lo mal y que merecemos un castigo, o sea, todos tenemos desafíos en la vida, hermano, todos tenemos debilidades, pero no porque tengamos debilidades es que no servimos para nada, porque, más bien, Dios dice que el poder de Dios, el poder de Él, se perfecciona en nuestras debilidades, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, esa es la bendición que tenemos como creyentes, no es que las debilidades son para que te hagas a un lado y te hagas ver como que no sirven para nada, sino más bien, amén, que se glorifique el Señor en medio de esta debilidad, tenemos que ser buenos con nosotros mismos, misericordiosos, humildad, humildad tiene que ver con el servicio, la actitud de ser bien es la que debemos de tener, la mansedumbre, qué tan buenos, cómo reaccionamos, cómo respondemos cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, que no nos parece, o sea, a la defensiva, entonces no somos mansos, tenemos que aprender a ser manejables, no siempre lo que las personas dicen nos va a agradar, no siempre estamos de acuerdo con lo que alguien está hablando, pero no podemos, tenemos que aprender a desarrollar, a ser mansos, a ser manejables, ustedes se han fijado que se llega más fácil a acuerdos con una persona que es manejable, es más fácil llegar a acuerdos, pero una persona que no le puede decir nada porque está la defensiva, cómo vas a llegar a acuerdos, mejor no sigamos hablando, mejor dejemos hasta ahí de ese tamaño las cosas, tenemos que aprender a ser mansos hermano, tenemos que aprender a ser manejables, moldeables, eso es reconocer que necesitamos mejorar algunas cosas, paciente, debemos de tener esa capacidad de pasar por alto la ofensa, la ofensa, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar eso que ya tenemos, pero nos ofenden y para qué me ofendieron, ya no le vuelvo a hablar, me salgo del grupo de WhatsApp porque me ofendieron, no hermanos, tienes que aprender a ser paciente, aprender a pasar por alto la ofensa y es algo que tú tienes, es lo que estamos hablando, lo que tú eres, no estamos inventando nada, mostrar aprecio tierno y compasivo, o sea, de todos estos cuatro puntos, hermanos, que hemos hablado, incluyendo que tienes un afecto entrañable, es para que reconozcas que eso tú ya lo tienes, no seamos duros con nosotros, no seamos ásperos, o sea, busquemos lo mejor, o sea, seamos ordenados, consideremos nosotros mismos, o sea, si hay para que alguien me diga durezas, sobra que me diga durezas, pero yo voy a empezar por mí mismo, ser amable y ser considerado, veamos entonces, dice Pablo, completo y inmigoso, o sea, hermanos, que hasta ahora lo que hemos hablado, por por muchas posesiones que tengamos en Cristo, estamos así, como este vaso, hasta la mitad, si tú crees que por esas habilidades, esos dones que Dios te ha dado, estás completo, no es cierto, no sé cuáles son, ¿verdad?, los dones o las habilidades que Dios te ha dado, no sé cuáles son, pero estás a la mitad, no estás completamente lleno, te falta, ¿qué dice Pablo? Completa inmigoso, y ya al completar el gozo de Pablo, lo que nosotros vamos a hacer es esto, lo que se espera de ti es lo que completa el vaso a la mitad, ¿qué es lo que esperan las demás personas acerca de ti? fíjense que, y aquí llegamos al punto, ¿cómo va a pensar alguien, cómo va a esperar a alguien algo que ni tú te lo crees, no se puede hermanos, o se puede, cómo va a esperar a alguien que yo sea apto para un puesto si lo que ve en mí no es eso, o sea, ¿me doy a entender? o sea, si yo no tengo la habilidad de cantar, ¿cómo alguien va a pensar en mí en formar parte de un coro? Yo puedo ser, o tú puedes ser un buen hermano, una buena hermana, pero ya para escoger a las personas que están en un coro ya tienen que verse las cualidades, si les gusta cantar, si se involucra, si estudia música, o sea, todo eso, cuando en el, si tú eres aquí, pues tienes alguna empresita y vas a necesitar a un empleado, va que no es a cualquiera que vas a poner en un puesto de trabajo, o sea, tienes que ver qué es lo que se observa en esa persona, entonces miren qué interesante, lo que nosotros somos se ve reflejado en nuestra conducta, lo que pensamos, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos se ve reflejado en nuestra conducta y eso es lo que la gente espera de nosotros, hasta ahí, nosotros damos la pauta de qué es lo que las personas pueden esperar de nosotros, no es que la persona, es que yo no le caigo bien a la profesora, es que por eso me aplazó, ¿se han fijado en la escuela que ahí son? Es que mire, señor director, es que la profesora de español no me quiere a mi hijo y por eso me lo aplazó, o sea, si las profesoras no están para querer a nadie, ¿verdad? Están para enseñar y aquí el punto es, si yo no estudio, yo voy a demostrar que no estudié, cuando me evalúan, salgo aplazado porque no estudié, entonces es lo que pasa, no se puede esperar más allá de lo que tú crees que eres, no se, las demás personas no pueden esperar más allá de eso, fijamos entonces que sintamos lo mismo con los demás hermanos y aquí ya vamos hacia afuera hermano, ya hablamos desde adentro, ahora vamos hacia afuera para poder estar completos, para poder estar con el vaso lleno, como dice Pablo completo y vivoso, que sintamos lo mismo con los demás hermanos, estamos hablando de la iglesia local, estamos hablando que Pablo le está hablando de la iglesia de Filipo, está hablando de una iglesia local, no es a una iglesia universal, no es Santiago, no es Pedro, es Pablo escribiendo a la iglesia local, entonces, ahora que viene, mire que fácil es que sintamos lo mismo con los hermanos, porque ya aprendí yo a ser considerado conmigo mismo, a respetarme a mí mismo, a no ser áspero conmigo mismo, entonces viene hacia afuera y eso es algo muy importante hermano, cuando tú no sientes lo mismo que los demás hermanos y vamos a ver que es sentir lo mismo, estás desconectado, eso significa que hay un problema en ti, o sea, no hay que estudiar psicología para eso, usted quiere ver una mala conducta, usted mira una mala conducta en un hermano, una hermana dentro de la iglesia, no hay que ser psicólogo para decir que tiene un problema interno, no hay que ser psicólogo, ¿verdad?, sino que ya vimos que no está haciendo uso de lo que Dios, de las posesiones que Dios le ha dado cuando recibió a Cristo, número dos, que tengamos el mismo amor, número tres, que nos mantengamos unánimos, y número cuatro, que sintamos una misma cosa, aquí ya está hablando hacia afuera, queremos ver una iglesia que Pablo quería en Filipos, consolidar la iglesia, y recordemos que Pablo estaba en la cárcel, estaba en Roma, pero ya había estado ahí, ya era testigo de los eventos que habían pasado en Filipos, que conoció a Lidia, que Lidia confió en Cristo, que se bautizó con toda su familia, que aquella mujer que fue endemoniada, que era adivina, el carcerero de Filipos, toda la gente que creyó y se estableció en la iglesia ahí, entonces conocía quién eran los hermanos, sintamos lo mismo con los demás hermanos, Filipenses 4.2, y aquí es muy importante, en la misma iglesia, habían dos hermanas, buenas hermanas, sirviendo, y miren hermanas y hermanos, y aquí yo quiero aclarar y dejar en claro, cada uno de ustedes juega un papel importante en la iglesia, no todos tenemos los mismos dones hermanos, no todos tenemos los mismos dones, pero cada uno de ustedes, por sencillo que ustedes miren el trabajo que hacen en la iglesia, es importante, de eso se trata la iglesia, pero hay problemas en la iglesia, hay problemas entre hermanas, entre hermanos, o sea, hace poco, pues, nos llamó una persona y dijo, mire que quiero hablar con usted, porque quiero decirle por qué ya no voy a la iglesia, algo no me gustó que ya no voy, entonces, estamos esperando el momento, ¿verdad?, que se hable, pero el punto es que siempre vamos a estar, si estamos, estamos en familia de creyentes, por eso nos decimos hermanos, vamos a tener roces, vamos a tener problemas, en la casa, dígame una esposa que no tenga problemas con el marido, solo Imelda no tiene problemas con el marido, hermanos, si en la casa, oiga bien, si en la casa, a veces nos ha pasado que salimos enojados para el trabajo, ¿verdad?, salimos enojados por algo que no nos gustó en la casa, y nos vamos enojados para el trabajo, o sea hermanos, si en la casa con nuestros hijos tenemos problemas, y los hijos tienen problemas con nosotros, no digamos que no vamos a tener problemas en la iglesia, hermanos, si vamos a tener algo que dijo una hermana que no me gustó, y aquí tenemos el ejemplo, no es que me lo estén inventando, Filipenses 4.2, ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor, les ruego hermanas, como se están peleando si las dos son buenas hermanas, las dos sirven en la iglesia, o sea, una para una cosa, otra para otra cosa, pero sin ustedes se dejan de hacer las cosas, otra persona las va a hacer, pero aprovecha la oportunidad para hacerlas tú, dos buenas hermanas, hermano, con problemas de celos, no sé qué problemas eran, ¿verdad?, porque no dice, pero dice que se pongan de acuerdo, siéntense, platiquen, qué fue lo que pasó, que hablen, porque solo hablando uno se da cuenta, pero tenemos que hablar, hermano, y eso es lo que Pablo les dice, dado que pertenecen al Señor, arreglen su desacuerdo, o sea, decimos hermanos en Cristo, no me voy a equivocar de vaso, pónganse de acuerdo, y puede ser oportuno, hermano, puede ser oportuno, puede ser que en este momento, tú te estés recordando de un problema que hay con una hermana que no lo has arreglado, o con un hermano que no lo has arreglado, la palabra de Dios es oportuna, este es el momento, para que tú le pidas al Señor que te enseñen estas dos mujeres, verdad, que Pablo les dijo que se pusieran de acuerdo, no les dijo váyanse una y quédense otra, porque las dos son útiles, las dos, todos somos necesarios en iglesia, hermano, y siempre vamos a tener problemas, siempre, que no me gustó, no me gustó lo que dijo el pastor, porque se estaba refiriendo a mí, lo que pasa es que la hermana que yo le conté habló con el pastor, y por eso el pastor dijo eso en el sermón, o sea, y pasan esas cosas conjeturas cuando eso viene del diablo, entonces, hablemos, platiquemos, pongámonos de acuerdo, que tengan el mismo amor, el número dos, dice, que tengan el mismo amor, Efesios cuatro, del cinco al seis, fíjense bien, que es lo que tenemos, hermanos, un solo Señor, no hay varios señores, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos, entonces, si tenemos un solo Señor, a quien servimos, por eso estamos aquí, hermanos, nos motiva venir el Señor, entonces tenemos el mismo Señor, si es el mismo Señor que nos motivó a estar aquí, es el mismo Señor, no tenemos uno diferente, una misma fe, por eso tenemos, que Pablo les dice, tengan eso, aquí ya sí le está diciendo, los está exhortando, para que estén completos, como el vaso lleno que les mostré, completen mi gozo, completen mi gozo, relación de posición, relación de pertenencia, ¿verdad?, tengamos un mismo amor, pertenecemos a un solo Señor, tenemos una misma fe, o sea, la gente, yo veo los impíos, como forman sus grupos, sus famosos colectivos, que les dicen, y creen eso, y creen cosas que son terrenales, o sea, dan su vida por eso, y no digamos nosotros, hermanos en Cristo, amémonos hermanos, porque tenemos un solo Señor, una fe, un bautismo, tenemos un solo Dios, es la suficiente razón, para que estas dos mujeres, se pongan de acuerdo, aunque se lo estaba diciendo, a una carta, a la iglesia en Éfeso, pero ustedes pueden ver, la necesidad, que hay en la iglesia de Colosenses, en Efesios, en Filipenses, la necesidad, de que los hermanos, se pongan de acuerdo, las hermanas, las hermanas, y los hermanos, veamos el número tres, que nos mantengamos unánime, primera de Corintios 1.10, mantengámonos unánime, os ruego pues, hermanos, oiga bien, hermanos, que es a la iglesia, que le está escribiendo, de Corintios, por el nombre, de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, una misma cosa, y que no haya, entre vosotros, divisiones, sino que estéis, perfectamente unidos, en una misma mente, y en un mismo parecer, es un ruego, una súplica, hermanos, en el nombre, de nuestro Señor, que hablemos, todos una misma cosa, en que creemos, ya vimos el credo, todos los puntos, que hemos visto los jueves, que estamos, con los eventos del futuro, en eso creemos, hermanos, entonces dice, cómo vas a salir, hablando otra cosa, o sea, si ya, ya hemos compartido, los jueves, en nuestro credo, en qué creemos nosotros, y como les digo, en este momento, estamos avanzando, con la serie, eventos del futuro, tenemos que venir, a las reuniones, para que estemos unidos, en un mismo pensar, en una misma cosa, no hay, porque no salgas, con otra doctrina, que no es la que nosotros, estamos creyendo, que no haya divisiones, porque la división, generalmente, empieza, doctrinalmente, que no estoy de acuerdo, hermanos, si tú no estás de acuerdo, te habla, primero con el Señor, porque es el que nos pone de acuerdo, oremos hermanos, dobla tu rodilla, y decir al Señor, yo no estoy de acuerdo, con lo que está pasando, con algunas cosas, que se están haciendo en la iglesia, y lo otro, es que hablen conmigo, pues porque, si hablas con una hermana, que no te va a resolver el problema, o con un hermano, que no te va a resolver, te vas a quedar en lo mismo, entonces, es importante hablar, con quien corresponda, que no hayan divisiones, entre nosotros hermanos, tenemos que pensar, tenemos que ser, perfectamente unidos, en una misma manera de pensar, y en un mismo parecer, hacemos esto, hagámoslo hermanos, para ganar personas para Cristo, y a veces, les va a tocar, que no, 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 uno no entiende, la reunión en la cámara de comercio, el jueves, surgió así, hagámoslo ahí, porque, tenía que tomar una decisión, y lo hicimos ahí, y quien fue glorificado, el Señor, verdad, el Señor, entonces, no siempre las cosas, van a suceder, como las habíamos, con todas las piezas ordenadas, verdad, tenemos que creer, tenemos que tener fe, hermanos, a menos que me miren a mí, que ando disparado, verdad, con cosas, que no tienen nada que ver, con glorificar al Señor, ahí sí, pero, tenemos que creer al Señor, hermano, pero, importante, que estemos unánimes, que, es común, de todos los miembros, de la iglesia, que sea algo común, o sea, la, que, que es lo que tenemos que tratar, en que tenemos que creer, que, de repente, no es doctrinal, pero si tiene que ver, con costumbres del mundo, que vamos a pensar nosotros, cuál puede ser nuestra posición, posición, ante esa situación, que el mundo está tratando, ¿en qué deberíamos de creer nosotros, como iglesia? Ahí sí, eso no es doctrinal, eso depende de opiniones, de criterios, y cómo nos vamos a poner de acuerdo, va a llevar una sentada, dos sentadas, cuatro, no sé, pero tenemos que buscar esto, hermano, la unidad, estar unidos, a un mismo pensar, y a un mismo parecer, lo que se espera de ti, que sintamos una misma cosa, primera de Corintios 12, del 25 al 26, para que no haya desaveniencia, en el cuerpo, sino que los miembros, que los miembros, todos se preocupen, los unos por los otros, de manera que, si un miembro padece, todos los miembros, se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros, con él se gozan, ese es, sentir una misma cosa, o sea, que no haya, discrepancia, que no hayan desacuerdo, o sea, y eso es importante, hermanos, porque, ¿a quién se usa en la iglesia? Al que sirve más, el que sirve más, se le da más, entonces, a veces, podemos, entrar en esos celos, como en Corintios, estaba, la gente diciendo, yo soy de Apolo, otro soy de Pablo, y que decía Pablo, pero, ¿quiénes son ellos? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Somos servidores del Señor, entonces, no, no, que no haya divisiones, entre nosotros, que no haya preferencias, o sea, y a veces puede suceder eso, que, en las iglesias, será verdad, que un hermano, está sirviendo, y el que más sirve, hermanos, más se le da, o sea, porque uno mira, que es fiel, pues, entonces, más se le da, porque uno sabe, que va a ser fiel, pero el que no se quiere mojar, ni los dedos de los pies, entonces, ¿cómo se le va a dar más? Si no está dispuesto a mojarse, ni los dedos de los pies, es importante, que dejemos que el Señor, sea que nos guíe, y que nos lleve, para su gloria, en donde Él quiera que estemos, y esto tiene que ver, que sintamos una misma cosa, tiene que ver con empatizar, ¿cómo yo empatizo con otros, con otros hermanos, con otras hermanas, o sea, tenemos que forzarnos hermanos, lo más cómodo es, esta persona no piensa como yo, la rechazo, la hago a un lado, eso no estamos hablando de la iglesia, está bien de otras organizaciones, donde tú te involucres, pero eso no es la iglesia, o sea, si alguien no hace lo que a mí me gusta, ¿cómo voy a decir yo? No, si no hace lo que yo le digo, entonces, a un lado, no puede ser, porque estamos en la obra del Señor, entonces, tenemos que buscar cómo empatizar, cómo me pongo en los zapatos de la otra persona, qué es lo que está pasando, por qué veo yo esa conducta en ese hermano, solo platicando me puedo dar cuenta, y cuando yo platico, me doy cuenta que yo estaba equivocado, o es todavía no cierto, pero no lo voy a saber si no platico, es importante que seamos sensibles, ya hablamos de ser sensibles con nosotros mismos, pero para completar, para estar el vaso lleno, tengo que ser sensible con otros, ponerme en los zapatos de los demás, empatizar, eso es armonía hermano, esa es una iglesia unida, cuando buscamos cómo empatizar, con el que no me gusta lo que está haciendo, pero cómo, qué hay en común, qué puedo encontrar en común, entre lo que esa persona piensa, y lo que yo pienso, algo tiene que haber en común, tenemos un solo Señor, tenemos un solo Dios, un solo bautizo, un bautismo, una sola fe, eso es lo que nos debe de, esas son las cosas en común, lo demás hermanos, pueden ser opiniones, pueden ser criterios, pero eso no prevalece, a lo que dice la palabra, amén, gloria a Dios, veamos entonces, el gran reto, qué reto nos llevamos, miremos ahí, están los dos vasos, el que está a la mitad, y el que está rebosando, debas hacer uso, de lo que eres en Cristo, ese es el reto hermano, hacer uso, de lo que somos en Cristo, para que las demás personas, vean en ti, una vida, en unidad, con la iglesia, o sea, lo que tú crees, en Cristo, esa posesión adquirida, lo que ya leímos, eso es lo que tú tienes, entonces, cuando veamos, que tú estás viviendo eso, entonces vas a dictar las pautas, de qué es lo que se puede esperar de ti, o sea, y así nos pasa, pues al pastor, no a cualquier hermano, le podemos pedir que haga algo, o sea, yo no le puedo pedir a alguien, que haga una cosa, cuando Dios dice que no me lo demuestra, no me lo está demostrando, quiere decir que no le crea al Señor, yo puedo pedirle a alguien, usted puede hacerse cargo de esto, porque yo sé que lo va a hacer, porque yo la veo, yo veo su conducta, veo su comportamiento, entonces veo que le está creyendo a Dios, porque nuestra conducta está basada en lo que pensamos, en cuánto le estamos creyendo a Dios, ahí se basa en esa conducta, y eso son mis expectativas, y así son en el trabajo, y aquí hay personas que han tenido empleados, o tienen empleados, tú no vas a poner a alguien en un puesto, cuando tú sabes que no tiene las cualidades, que le falta, que es bueno en otras áreas, pero en ese puesto que tú quieres, no tiene las condiciones, entonces lo que nosotros somos en Cristo, tenemos que demostrarlo, porque esa es la base, para que las personas, tengan esas expectativas, acerca de nosotros, llevémonos ese reto hermanos, pongámonos de pie, para que le pidamos a Dios, que nos ayude a poner por obra, lo que hemos aprendido, Señor gracias, por esta mañana, gracias Señor Jesús, porque, porque tú has puesto tu palabra, en nuestro corazón, gracias Padre, porque, la suma de tu palabra es verdad, queremos, apropiarnos de tu palabra, queremos ir a buscar, refugio en tu palabra, queremos ser considerados, con nosotros mismos, para luego ser considerados, con las demás personas, queremos Señor, que las demás personas, piensen de nosotros, lo que somos en ti, amén, en tu santo nombre, démosle un aplauso al Señor, cantemos esta alabanza, del corazón, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Gracias.